Que dice que ella luce hermosa cuando se pone a bailar, cuando se pone a bailar Que me mueran como tu cole, no puedes dejar a bailar, cuando se pone a bailar Ay tu cole, tu cole, tu cole, que no vaya para la luna buena No hay nada más, decir que no... ¿Y eso? No hay nada más, que yo voy a ir como tu cole Que le mueran como tu cole, que no vaya para la luna buena Gracias. Gracias. Gracias.